La iniciativa que hoy presentamos las diputadas y diputados del PRI, tiene como propósito expedir una nueva ley en materia de entidades paraestatales, ya que la actual data del año 2004 y se encuentra rezagada frente a muchas transformaciones legales, nacionales y locales de los años recientes. Entre los propósitos principales de nuestra propuesta, destaco brevemente los siguientes. Uno, fortalecer las disposiciones relativas a la rendición de cuentas de tales organismos, fijando expresamente su plena rendición y revisión de cuentas ante la Auditoría Superior del Estado. Dos, establecer disposiciones diferenciadas con claridad para los organismos públicos descentralizados y para los organismos de participación ciudadana, ya que el objeto de los primeros puede ser desde la prestación de servicio público o social y la realización de actividades en áreas de atención prioritaria para el Estado, mientras que los organismos públicos de participación ciudadana se conciben como bien, más bien como entidades paraestatales auxiliares del Ejecutivo, cuyo objeto es incorporar a las diferentes organizaciones de la sociedad civil y colegios de profesionistas que deseen colaborar de modo temporal o permanente en el desempeño de determinada tarea o asunto de administración pública estatal y las cuales podrían ser denominadas como comisiones, comités, juntas o patronatos. Tres, introducimos en la integración de los organismos de gobierno de tales entidades la equidad entre hombres y mujeres, asegurando la participación de la ciudadanía. Cuatro, se robustecen las disposiciones en el ámbito presupuestario que debe estar sujeto a alineamientos de racionalidad, eficiencia y eficacia y se introduce un apartado especial en torno a la vigilancia y supervisión de las mismas, especificando respecto a sus comisarías, sus atribuciones de realizar auditorías a los estados financieros y las de carácter administrativo y rendir anualmente un dictamen respecto de la información presentada por el titular de tales organismos. Cinco, se considera un apartado especial en torno a la protección de datos personales y administración de los recursos documentales, tomando en cuenta que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obren en su poder y, por tanto, deben constituir inevitablemente el Comité de Transparencia y las unidades de transparencia respectivas, así como mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, uniformando los procesos archivísticos y de identificación, organización, descripción, valoración, así como los procedimientos de clasificación de la información, al igual que asegurar la protección de los datos personales en su posesión. Por todo ello, y en la necesidad de contar con una renovada ley para entidades paraestatales, acorde a los nuevos marcos constitucionales y legales de nuestro país y Estado, presentamos nuestra iniciativa que esperamos sea estudiada y pueda avanzar en este Congreso. Por su atención, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Sexagésima octava legislatura, Congreso del Estado de Durango, Acuerdos que Unen.